Por como me miras Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandaron la luz Él me llevó hacia ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir Como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esperado Y si acaso alguna vez Te has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Por como me inspiras Y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día es la opinión Y cada noche es perfecta en tus labios Mi piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandaron la luz Él me llevó hacia ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Es mi aventura Es mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura Y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir Como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez Te has cuestionado la razón Y por lo que sea Nunca me lo has preguntado Aquí tengo tanto amor Aquí tengo tanto amor Eres lo que había soñado Para mí Por eso yo te amo Mami Nunca imaginé quererte amarte De esa manera Eres lo que había soñado Para mí Para mí Por eso yo te amo Que soy un hombre ilusionado Que soy un hombre enamorado de ti Oye nena Déjame amarte Con este mambo Así Azotame Azotame Eres lo más bonito Que me ha pasado Por eso yo te amo Por eso vivo enamorando Enamorado Vivo loco e ilusionado Estoy loquito por ti Vivo pensando en ti mujer Por eso yo te amo Por eso yo te amo Ay quiéreme Abrázame Ven siénteme Y vamos a amarnos la vida entera Porque son tus brazos El lugar perfecto A donde pertenezco Porque si te tengo Tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Por eso yo te amo Por eso yo te amo Por eso yo te amo